Como les dije, empezamos mañana, 30 de abril, a las 8 de la mañana lanzamos el plan de la cédula solidaria como un sistema de pago en todas las sucursales de las siguientes cadenas de supermercados y farmacias y aprovecho que están aquí en los medios para decirles cuáles son esas cadenas de supermercados y la farmacia que está apoyando este plan. El programa de la cédula solidaria, el super extra, el rey, el machetazo, super noventa y nueve, Riva Smith, el fuerte, super carnes, super romero, mister precio, justo y bueno, víveres unidos, el pueblo, el tajonazo y la farmacia metro. Estamos hablando de 13 cadenas y 325 sucursales. En las próximas fases vamos a estar integrando las abarroterías y mini super. La transferencia de vales digitales de 80 a la cédula protege la transparencia en la entrega de los recursos a los ciudadanos. Esto representa un alivio mensual para la subsistencia en estos meses del coronavirus. Y no le puedo decir cuántos meses porque no sabemos. Inclusive el mundo no tiene una vacuna y es muy probablemente que esto se extienda por meses y en ese sentido tenemos que ser muy cuidadosos. Cómo se manejan los recursos de la manera más transparente y de la manera más eficiente. Esto representa un alivio para la subsistencia. Básicamente es un alivio. Y como lo he dicho en reiteradas ocasiones, complementa los otros programas que existen ya, especialmente para personas vulnerables del país, como Red de Oportunidades, Ángel Guardián, 120 a los 65. La beca universal que por cierto en estos momentos y en esta semana se ha estado distribuyendo y otros programas que tienen un valor de 1.600 millones de dólares al año. Esta primera etapa va a ser beneficiado 84.000 panameñas y panameños, quienes hoy reciben un monto total de 6.735.000 balboas. Y nosotros queremos anunciar que para el 15 de mayo en el circuito 3.1 provincia de Colón, Ciudad Colón, porque en el 3.2 han preferido las bolsas de comida, o sea las costas y montañas de Colón, se va a estar entregando este alivio a 60.000 familias del circuito 3.1. Y la idea, vuelvo y repito, es evitar la discrecionalidad, porque de un inicio fui yo muy claro. Este es un programa que nada más tiene una sola bandera, que es la bandera de Panamá, ninguna otra bandera. En total, se han entregado hasta el 28 de abril, más de 44 millones de balboas en bonos. Esta es la primera fase del Vale Digital. ¿A quiénes son los 84.000 beneficiarios de esta primera fase? Los trabajadores con contratos suspendidos al viernes 24 de abril del 2020, conforme a lo que está procesado y registrado en el Ministerio de Trabajo. A buhoneros registrados en el municipio de Panamá. Vuelvo y repito, es la primera fase con 84.000 beneficiarios. Artistas registrados en el Ministerio de Cultura. Artistas, billeteros registrados en la Lotería Nacional de Beneficiencia. Este sistema aporta a la seguridad física y sanitaria. Tendrá mayor cobertura de beneficiarios, con menos recursos de logística y la ayuda directa al que lo necesita sin discriminación. Al que lo necesita sin discriminación, a los más vulnerables. Para verificarse, pueden llamar al 140. Para verificarse, pueden llamar al 140 o contactar a Sara, S-A-R-A, Sara, que es el Sistema de Atención y Respuesta de Alivio. Y con tu número de cédula tendrás toda la información necesaria. Yo voy a aprovechar, porque aquí me tienen también, y aprovecho las cámaras, los medios, porque me tienen también el cómo se utiliza. Bueno, primero verifica que tu número de cédula sí recibiste la transferencia. Ahí puedes consultar tu saldo a través de Sara. Se va a utilizar el código de barra de tu cédula, que va a ser escaneado para usar el vale digital cuando estés en el comercio. Ese vale digital de la cédula es una tarjeta de débito. Que puedes ir a un supermercado de esas 13 cadenas que hemos mencionado, y en una compra puedes utilizar 20 balboas. Y ahí te va dando, inclusive en la caja, te va dando lo que has comprado y el saldo. Solo tú tienes, solo tú puedes usar esta forma de pago. Debes estar presente y entregar tu cédula personalmente. Al utilizar la cédula, se imprimen dos recibos. Al utilizar la cédula, se imprimen dos recibos. Ambos los firma el beneficiario. Uno se lo queda como comprobante el beneficiario. Y el otro queda el comercio. El tribunal electoral está listo con un operativo para emitir certificados digitales en caso de que algún beneficiario no tenga la cédula o la haya perdido. Yo quisiera aprovechar este momento para que pasen el video del tema de la cédula. Pero antes, me gustaría aprovechar para activar el sistema. Eso te dice que es la río, ¿eh? Yo quisiera aprovechar a tocar. El beneficiario se le han acreditado 80 balboas a su número de cédula como su vale digital. La cajera escanea todos los productos y selecciona en caja la cédula como medio de pago. La escanea y el sistema de cajas se conecta automáticamente con el sistema de bono solidario. Debita el saldo de la cuenta del beneficiario y ejecuta la transacción de pago en la caja. Se genera la factura fiscal y dos comprobantes de la transacción que contienen el monto consumido y el monto disponible del beneficiario. Uno se lo entregará al cliente y el otro se lo quedará el comercio como constancia de la compra. Para consultas sobre su saldo, puede contactarse con la plataforma ZARA o ingresar a la página web www.panamasolidario.gob.pa. Perfecto, excelente. Yo quisiera aprovechar para conversarle rápidamente de dos temas. Fíjense, ante esta catástrofe mundial por la que está pasando el mundo, Panamá también, obviamente, es necesario un balance. Un balance entre la urgencia, que es importante porque estamos hablando de todos los países que están interesados en acceder a diferentes insumos de equipo. Ese balance, esa urgencia, que la vivimos dramáticamente hace mes y medio cuando nos llegó el primer caso, esa urgencia es para salvar vidas. Salvar vidas para asegurarle el equipo de seguridad, de protección a nuestros trabajadores de la salud. Son diferentes tipos de equipo. Así como hay mascarillas de diferentes tipos, igual en el equipo de seguridad de los trabajadores de la salud, nuestros héroes. También la urgencia, como en otros países, Estados Unidos, en una competencia feroz de asegurar también equipo, humedificadores, ventiladores, de verdad, para no tener nosotros como país, los panameños, doctores, doctoras, no tener que vernos en una, un terrible momento de tomar la decisión de a quién quitarle o un ventilador o un medicamento y a quién ponérselo. Eso sería, para todos nosotros, y en el caso particular mío, un dolor que yo estoy seguro que me lo llevaría a la tumba. O sea, esa es la urgencia importante, que no nos congelemos ante cualquier adversidad. O sea, no podemos congelarnos, tenemos que estar claritos de que estamos hablando de salvar vidas. Tenemos que tener claridad que está llegando la época lluviosa y que vamos a tener problemas de influenza. Y cuando algunos de nosotros, en estos momentos y estos meses, comenzamos a sentir la fiebre, lo primero que se nos viene a la mente es el virus. Y tenemos que tener nuestras pruebas aquí. Y no, no solamente las pruebas para determinar quién es positivo o quién no, sino también los kits de las pruebas serológicas que nos van a permitir ir avanzando en la apertura de nuestra economía. O sea, que eso es importante, la urgencia, la velocidad. Pero esto tiene un balance. La urgencia tiene que ir de la mano de la transparencia. Bien importante, y entendemos sin ningún problema, y lo que hemos estudiado de economía, la básica, la 101, sabemos perfectamente bien. que a más demanda, como la que existe en el mundo, por equipo de insumos médicos, mientras más demanda, si no tienes esa oferta, si la oferta se te queda, los precios suben. El petróleo, el petróleo, ejemplo, hay una gran oferta, pero la demanda ha bajado, y por eso es que se ve el precio del petróleo como está. Entonces, la combinación funcionario-público-empresario es urgencia, pero con transparencia. Ambas tienen una alta prioridad. y tenemos que estar preparados. Preparados no solamente por rebrotes. Hay países que ya tienen y han tenido éxito en su programa inicial. Y han reabierto y viene el rebrote. Tenemos que cuidarnos de eso. Y no quiero hablar tampoco de las comarcas. Tenemos que estar preparados en esas áreas inóspitas, en esos territorios inóspitos, para cualquier circunstancia. Y ese es un tema que he hablado con la ministra. Démosle seguimiento a las comarcas estemos preparados en diferentes áreas de esos tres circuitos, el doce uno, doce dos, doce tres. Estemos preparados allá en Canquintú. Hablemos con los padres, con los Agustinos. Necesitamos ese colegio. Y necesitamos equiparlo. Y así mismo en Buenos Aires, en el doce tres, Canquintú es doce uno. Ollano Tugrin, el doce dos. Prepararnos por cualquier cosa que nos pase en las comarcas. Porque ya tenemos casos positivos. y casos de algunos muchachos que han estado trabajando en toda la comarca apoyando en la entrega de las megabolsas. Han salido por lo menos uno positivo. Ambos tienen la alta prioridad, la urgencia y la transparencia. Los funcionarios obviamente que se aprovechen de este momento dramático, de esta catástrofe, no pueden permanecer y ser parte de este equipo. no solamente serán destituidos, pero llevados a las autoridades competentes. Nosotros tenemos que rendirle cuenta al país hoy a las seis de la tarde. El viceministro del Ministerio de la Presidencia estará dando un informe ejecutivo sobre la gestión del Ministerio de la Presidencia en el apoyo que ha tenido con otras instituciones. Y además hemos dado las instrucciones de subir las compras reales con las facturas reales a la página de la Dirección General de Contrataciones Públicas. para que ahí en una pestaña Panamá COVID comience el Ministerio de la Presidencia a subir las compras y así sucesivamente otras instituciones. Por otro lado y por último estamos trabajando he estado trabajando en el plan de la nueva normalidad un plan que esperamos que esperamos esta semana para este viernes primero podamos tenerlo bastante bien afinado para ver si en el mes de mayo ya podemos algunos sectores cumpliendo protocolos que se han estado trabajando con el Ministerio de Trabajo Ministerio de Salud Economía y Finanza con el Ministerio de Comercio con gremios y además también con el apoyo el apoyo de diferentes gremios el apoyo del Incae que el viernes vamos a tener una otra videoconferencia para que los protocolos de cada uno de estos sectores vinculados al comercio a la industria podamos nosotros adelantárselo para que se vayan preparando siempre y cuando el RT la tasa de contagio pueda estar en uno o un poquito por debajo de uno esta es una semana la que viene esta primera semana de mayo es una semana sumamente importante nosotros debemos tener listos todos los protocolos alrededor de cinco o seis para diferentes sectores y diferentes actividades económicas yo le repito y lo vuelvo a repetir aquí nadie en mi gobierno está por encima de la ley absolutamente nadie y los dineros del estado de los contribuyentes son sagrados vuelvo y repito urgencia no nos congelemos pero con transparencia yo no tengo ninguna duda de que con el apoyo que hemos estado recibiendo de los panameños de las panameñas del sacrificio de todos de la cuarentena esa tasa de contagio la vamos a bajar ahí por debajo de esa línea del uno y pronto vamos a ver esa nueva normalidad de una manera gradual en la república de panamá yo exhorto a las panameñas y panameños a que donde vean una irregularidad la denuncien la denuncien al ministerio al ministerio público a contra la orilla que hagan su trabajo que hagan su trabajo con este gobierno y con otros gobiernos también yo me preocupo por el mío y termino diciéndole de esta el mundo y panamá con la mano de dios vamos a salir victoriosos solo les pido solo les pido cooperación y unidad urgencia con transparencia muchas gracias de esta manera se activa la tercera etapa del plan panamá solidario con la implementación del vale digital agradecemos a todos tu asistencia buenas tardes gracias